¡Ago ya puto info! ¡Bien, suele, suele! ¡Parela, suele, suele! Orsenidad de la banca. Con la tecnología como excusa, la banca, el poder financiero sobre el que se ha basado todo el desastre económico arrastrado en las economías de los estados, anuncia que, pese a los beneficios en la cuenta de resultados del sector, destruirá en el presente año 20.000 empleos. Casi 12.000 corresponden a CaixaBank y BBVA, alcanzando una amortización de aproximadamente 120.000 puestos en 13 años. Evidentemente, estas dinámicas de eficiencia resultan obscenas y censurables en entidades cuya actividad lucrativa no ha variado absolutamente nada y, en la mayoría de los casos, no pasarán el filtro ético. ¿Qué es eso de la ética cuando la máquina de generar dinero está a pleno rendimiento? ¿Qué pasó con la CAN? ¡Que despiden sin parar! ¡Es, es, es! ¡Calera Xeriqués! Desde esta perspectiva CGT proclama ante la reducción del trabajo, reducción de la jornada laboral y no los empleos y reclamamos del sindicalismo la renuncia al papel de agente facilitador en la destrucción de empleo, guardián de un sistema que potencia las desigualdades. Las fuerzas sindicales tienen que recuperar el pulso de la confrontación social, siendo exigentes con la administración laboral en el establecimiento de medidas penalizadoras frente a las amortizaciones de empleo en un sector que, volvemos a recordar, ha sido beneficiado con más de 65.000 millones de euros. Igualmente reclamamos de los poderes públicos la creación de una banca pública, cercana a la población y gestionada a su servicio y con carácter social. Frente a los despidos, reparto el empleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!